Música De verdad agradecido y esperando que disfruten de este gran escenario que hacía falta en nuestro municipio o que de pronto lo teníamos pero no lo teníamos en unas condiciones dignas hoy pues pueden disfrutarlo y de verdad pido que lo cuiden porque es un escenario que no es de la calle que no es de ninguno particular es de todos y como tal debemos cuidarlos porque si no lo cuidamos nos va a suceder lo mismo que nos sucedió con el que teníamos falta y vamos a hacer para el próximo año acá en la parte de atrás vamos a mirar a ver si hacemos los camerinos y igual la parte de ornamentación del parque que nos hace falta también entonces es importante que esto pues lo valoremos a los equipos a las anfitriones acá pues agradecerle al equipo de instructores al secretario de educación a los amigos de la prensa que nos acompaña y en especial para quienes trabajamos y hacemos todo esto que es para el público mi agradecimiento y de verdad valoren mucho este escenario como todos los escenarios que tenemos en el municipio de Plono Nuevo tanto en el casco urbano como en la zona rural bienvenido muchas gracias gracias